saludos cordiales saludos saludos por acá estamos saliendo de esta propiedad en venta son 80 manzanas de terreno ahorita nos vamos a hacer el recorrido desde acá hasta el kilo 5 para que vean la distancia está súper súper cerca estas son las 80 manzanas de terreno en venta una propiedad totalmente plana con un reservorio de agua una manzana con la dimensión de una manzana el reservorio para guardar agua y ese no es problema si es verano para nada vean muy bonito terreno y bastante bastante cercano también a son sonate aquí los cinco a metalio y lugares al daño a las playas usted quiere ir a la playa también hay ningún problema si quiere ir a la playa de metalio está cerca si quiere ir a la playa de acaputula también al cuarto de acaputula a los cóbanos inclusive a la baja de santiago y la calle en excelentes condiciones muy transitable a pesar de ser invierno a pesar de la lluvia se logra avanzar sin ningún problema el paisaje muy bonito esta es la calle que podemos alza la zona ganadera pero si usted quiere el terreno para algo diferente claro que se puede usted puede cultivar lo que guste puede tener ganado o para los usos ya mejor estirme conveniente es una magnífica oportunidad estamos avanzando gracias por acompañarnos y eso es disfrutar de este bonito paisaje gracias a dios la lluvia ha cesado al menos de momento gracias a dios logramos venir ya estamos acercándonos a la carretera unos poquitos kilómetros adentro de la carretera que conduce hacia la frontera de la achadura y andan vendiendo los tomatitos cebollas y botes y ayotitos tres ayotes por un dólar estamos saliendo ya estamos a escasos cinco minutos ya tomamos el tiempo se llama San Pedro Belén aquí estamos en San Pedro Belén me dice este es el depillo del salán y en unos minutitos más estaremos en el lugar conocido como Kilo 5 saluditos para todas las personas que no se pierden nuestros videos y que día a día están pendientes de las propiedades de las propiedades que publicamos estamos avanzando en este bonito de Bordeaux saluditos para los angelitos guardianes de amor y bondad para Blanquita Arias y familia saluditos para Don Ismael gracias por ver siempre nuestro video saluditos para nuestro amiguito Osoño Don Angelito Albert muchas bendiciones amiguita Lulu mi amiguita hermanita Tati Angelita Bueno gracias por acompañarnos siempre estamos avanzando un poco estamos llegando ya al Kilo 5 estamos a unos pocos minutos vamos a ver otro botaterreno son todos que quieran muchas gracias por el ofrecimiento para que no tenga que regresar pases a un solo en la calle ya que va para donde se mata y deja ya ya se llega así no así nos queda el punto de una vez identificado por donde hay que ingresar a la próxima bueno como les decía escasos minutos del Kilo 5 para que estamos llegando en un momentito más estaremos por Rosac esta es la colita ya que se hace para poder repasar a la carretera que conduce hacia su zona vean allá están cruzando ya los bombones y nosotros con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos para todos muchas bendiciones y hasta pronto bye y